Mire señor, de estos hechos que acaban de suceder, estamos responsabilizando a dos señores, porque esos señores, los asesinos venían gritando, venían gritando que viva Juan Eliel y que viva Héctor Lorenzo, es lo que venían gritando y nos venían matando, ahora se van a morir cabrones, nos decían, entonces y los supuestos que traían órdenes de aprehensión nunca mostraron órdenes de aprehensión, nunca se identificaron y los que supuestamente tienen orden de aprehensión, les decían que esa orden de aprehensión, que la demanda la habían interpuesto estos dos señores, Juan Eliel y Héctor Inocente, y queremos saber qué le debemos a esos señores, es lo que son de acá del pueblo ellos, son de, nacieron aquí, pero radican en la ciudad de Oaxaca, aquí nacieron, perfecto, gracias, queremos de regreso a nuestra gente, lo que queremos es a nuestra gente de regreso a nuestros ciudadanos, porque ahorita estamos preocupados, usted puede ver la cara que tenemos, la cara de tristeza, los niños, cómo llegaron de la forma así violentando, lo que queremos es justicia, que regresen a nuestra gente y que esto se acabe, si estas personas, los que quieren gobernar aquí, los que quieren gobernar en esta comunidad, nosotros no queremos eso, si quieren gobernar que gobiernen fuera de la comunidad, pero acá no, no queremos eso, ya se llevaron a nuestra gente, ya mataron a nuestra gente, a nuestro campesino, y lo que queremos es que ya regrese, ustedes, ustedes qué dicen compañeros, que se quede así el ápil puné, que queremos nosotros, si a mi esposo lo sacaron golpeado, lo maltrataron bien fue, oye mi papá también, lo abusaron bien fue aquí, lo arrastra, además de que estuvieron violentando a las mujeres, una señora que tiene su puesto acá, porque se acercó una fiesta del mes de junio, le eso en donde queda, en donde queda su dinero, lo que ha encontrado con esfuerzo, ella trabaja, no nada más, pone su mano así para que le caiga del cielo el dinero, trabaja, lo que nosotros queremos es que regresen nuestra gente y que no lleguen aquí con balazos y que hagan una tremenda así balacera acá, ya mataron a nuestras personas. Ellos no cayeron este orden de aprehensión, llegaron con pistolas, con rifles, hicieron un desastre, asustaron a los niños, esta señora que la estuvieron empujando, mire como le hicieron su mano, le machucaron su dedo y otra que la empujaron y se lastimó en esta parte, ¿Ella es la señora? ¿Cómo se llama usted señora? ¿Cómo? Elvira, doña Elvira ¿Cómo se llamaba su esposo? ¿Cuántos hijos tenía? ¿Cuántos hijos tenía? ¿Cuántos hijos tenía? ¿Cuatro hijos? Tenemos 8 hijos, ,8 hijos, son los más chiquitos, se quedaron huérfanos ya. ¿Quién es lo que va a mantener? ¿Va a sufrir? Aquí somos campesinos, aquí no encontramos dinero fácil como ellos. ¿Qué tal cómo lo están haciendo allá? Lo están maltratando allá. Yo no puedo hablar. La señora entraron a su casa en la mala y la dejaron así, le dejaron marcas y nosotros ve que no estamos mintiendo. Son hechos, son casos, son casos que estamos mintiendo ahorita. No son mentiras. No son mentiras. La policía robaron la tienda y la señora. Le robaron dinero. Se llevaron dinero. Se llevaron dinero, se llevaron todo. Y también se llevaron y no se llevaron nada más personas mayores. Entraron a la iglesia, ni siquiera han respetado la casa de Dios. Entraron ahí a la fuerza. Se llevaron a los ancianos, a las personas grandes que se encontraban ahí. Le quitaron su celular, su dinero, todo lo que tenían. Se llevaron todo. En mi casa robaron dinero también. Y eso que él no va a regresar. Y eso que él no va a regresar. Y me dieron. Lo que ustedes quieren es justicia. Cerraron nuestras escuelas y gritaban, y gritaban. Y gritaban, este día no van a tener clase. Ustedes de por sí son ignorantes, gritaban los supuestos policías. Y cerraron nuestras escuelas. Pero la ignorancia nadie la ha podido cerrar. Las evidencias ahí están. Cerraron todas las escuelas, desde educación inicial hasta bachillerato. Nadie asistió a la escuela este día. Se salieron huyendo porque estuvieron disparando. Y también tenemos hecho de los maestros. Algunos que tomaron fotos también se salieron de aquí. Se salieron camisando. Se salieron caminando, pobres maestros. ¿Huyeron? Sí, huyeron. Sí, huyeron. Llevaron los maestros. Oye, comentaban de una maestra que también fue violada. Sí, así es. ¿Cómo se llamaba la maestra? ¿O cómo se llama? No sabemos. La maestra se llama Guadalupe. ¿Guadalupe? Sí. ¿Y qué era de aquí del pueblo o nomás venía a dar clases? No, la comunidad venía a dar clases. ¿Y por qué la violaron? ¿Qué estaba haciendo ella? Nada, estaba en su cuarto. Estaban en su cuarto. Estaban en su cuarto. Estaban en su cuarto. Como llegaron a las cuatro de la madrugada, por eso no sabíamos qué cosa iba a pasar. No sabíamos cómo iba a amanecer Cotocón. Hay muchas casas que ya no sirven, ya no se cierra bien. ¿Burlaron las puertas? Llegaron a la mano. Llegaron a la mano. Y ahorita hay mucha inseguridad en nuestras casas. ¿Cómo vamos a dormir ahí con las puertas abiertas?